El turbo es un componente diseñado para mejorar la eficiencia y aumentar la potencia de un motor de combustión. Su objetivo es comprimir el aire que entra al motor, permitiendo que ingrese más oxígeno a los cilindros y, como resultado, que el motor queme más combustible y genere más potencia. Un turbo consta principalmente de dos partes, una turbina y un compresor. Los gases de escape calientes que salen del motor pasan por la turbina, haciéndola girar. Esta turbina está conectada a un eje que también mueve el compresor. A medida que el compresor gira, succiona aire del exterior y lo comprime antes de enviarlo a los cilindros. Este proceso genera una mezcla de aire combustible más rica, produciendo una explosión más potente en cada ciclo del motor. El turbo generalmente se ubica en el colector de escape, ya que utiliza los gases de escape para funcionar. En motores modernos, la ubicación exacta depende del diseño del motor y del fabricante, pero siempre estará lo suficientemente cerca del escape para aprovechar al máximo la energía térmica de los gases que lo impulsan. El turbo ofrece varios beneficios, como más potencia sin necesidad de un motor grande, mayor eficiencia de combustible en algunos motores pequeños, y reducción de emisiones al quemar el combustible de manera más eficiente. Existen varios tipos de turbo, entre ellos el de geometría fija, que es el más común y efectivo en una amplia gama de revoluciones. También está el turbo de geometría variable, que ajusta sus paletas internas para mejorar la eficiencia en diferentes velocidades, y el twin-turbo o biturbo, que utiliza dos terbos para optimizar la respuesta en distintos rangos de revoluciones. Aunque los terbos son eficientes, tienen algunas desventajas, como el llamado lago retraso en la respuesta cuando se acelera. También elevan la temperatura del aire, lo que puede requerir un intercoler para evitar el sobrecalentamiento. El turbo requiere mantenimiento especial. Es fundamental cambiar el aceite con regularidad, pues el turbo depende de un buen flujo de aceite para mantenerse lubricado y fresco. También es útil dejar el motor en ralentí unos minutos después de conducir a altas velocidades para permitir que el turbo se enfríe, y evitar aceleraciones bruscas cuando el motor está frío, prolongando así su vida útil.